...logra una empresa maquiladora ampararse contra uno de los emplazamientos a huelga promovidos por la CTM en Sonora. Un hombre es detenido en el municipio de Benito Fuárez acusado de matar a su pequeña hija de apenas un año y dos meses de edad. Los candidatos presidenciales en Estados Unidos siguen en guerra de mensajes mientras avanza el conteo de votos. Sonora ha regresado al color naranja de este semáforo epidemiológico que diseñó desde hace meses la Secretaría de Salud del gobierno federal para medir el nivel de riesgo de contagio que hay en cada uno de los estados de la República Mexicana. Recuerde que este semáforo se diseñó para ir midiendo ese nivel de riesgo y también para ir evaluando cómo desde los estados de la República Mexicana se gestiona la pandemia. Gestionar la pandemia no es otra cosa más que implementar medidas de prevención y todo lo que tienen que hacer los gobiernos para detener los contagios. Bien, hemos pasado a naranja. Esta tarde se sabe que hemos pasado a naranja porque así se dio a conocer en esta conferencia de prensa que se da todas las tardes allá en Palacio Nacional. En esta actualización del semáforo epidemiológico federal que entra en vigor a partir del próximo lunes 9 de noviembre, Sonora regresa al naranja en este semáforo. Se mantendrá así durante dos semanas, luego de dos meses que estábamos en el riesgo medio. Eso significaba el amarillo, riesgo medio. Con el cambio de color se tienen que reforzar ahora las medidas preventivas al ser máximo el riesgo de contagios en que se registra la entidad. En este color naranja quedan 18 estados de la República Mexicana, 11 quedan en amarillo que representa riesgo medio y en rojo que es el riesgo máximo de contagios. Permanece en dos estados. Chihuahua se suma en esta actualización. Chihuahua ya estaba, perdón. Y ahora también el estado de Durango, es la parte de la franja roja que se ve ahí en medio del mapa, que está a un lado de Sonora. Son justamente Chihuahua y Durango que se quedan en este color rojo de riesgo máximo. Bueno, México ya rebasó ahora los 94 mil muertos por este COVID-19 y 955 mil 128 casos confirmados. Estamos a partir del próximo lunes en el color naranja de este semáforo epidemiológico. Así lo está informando esta tarde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Este color naranja y las medidas que implica el color van a entrar en vigor hasta el próximo lunes, pero se informa en viernes, como usted ya se está enterando y nosotros también. Bien, buenas noches, bienvenidos a las noticias. Yo soy Sergio Valle y tengo información importante, como ya lo acaba de ver, información interesante que le voy a ir presentando a lo largo de esta hora en las noticias. Les saludo en vivo desde la capital del estado, acá en Hermosillo, también a usted con mucho aprecio y agradecimiento que nos ve allá al sur de Sonora, en los valles del Mayo y del Yaqui. Y quédese, es importante que lo haga. Los ayuntamientos harán de nuevo uso de sus facultades para determinar la aplicación de medidas restrictivas para enfrentar esta etapa considerada de rebrote por el COVID-19. Hoy se reunió este órgano intersecretarial con alcaldes y representantes de las cámaras empresariales. En esa reunión se determinó que el Consejo Estatal de Salud emitirá las recomendaciones generales a los municipios. Se acordó reforzar la comunicación, acciones e intercambio de información para que todos los municipios estén en condiciones de acordar las determinaciones que apliquen a cada región. En función del comportamiento de la pandemia en cada municipio, se estableció también que debe haber una limitación temprana de la movilidad poblacional y la convivencia social. Porque esta es una estrategia efectiva para evitar los rebrotes drásticos. Esto sucedió hoy en esta reunión intersecretarial. Entonces, queda en manos de los municipios porque, pues, en términos generales hay un color que se aplica para cada estado, que se determina para cada estado. Pero no todos los municipios de ese estado tienen el mismo nivel de riesgo. Por eso es que también se crean estos Consejos Municipales de Salud para que hagan ellos adecuaciones al municipio de que se trate dependiendo del riesgo en que nos encontremos. Bueno, así que estamos en color naranja. Ahora, justamente por esto que le estoy explicando, la presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, publicó en su cuenta de Twitter un texto que es este que usted está viendo. La alcaldesa de Hermosillo informó que se mantendrán con las medidas sanitarias correspondientes al semáforo amarillo. Esto quiere decir, según la presidenta municipal de Hermosillo, que nosotros aquí, en la capital del estado, nos vamos a mantener en amarillo. Mediante su cuenta de Twitter, dice la alcaldesa, son otras jurisdicciones sanitarias las que llevan a su honor al semáforo naranja. En Hermosillo permanecemos en amarillo. Así como a la vez pasada pasó el estado a naranja y nos quedamos en la capital, nos quedamos en rojo. Hoy también es nuestra realidad. Minutos antes, la presidenta municipal había publicado también un video después de la reunión intersecretarial que se tuvo con alcaldes y autoridades municipales. Informa que se reunirá el Comité Municipal de Salud la semana próxima para analizar los aforos y la posibilidad de intensificar medidas. Es decir, son dos publicaciones distintas. La primera es el video en donde informa a la alcaldesa de lo que se dijo y se hizo en esa reunión intersecretarial de la que le acabo yo de informar. Bien, entonces se informa en ese video qué es lo que se acordó y que también se va a reunir ese Comité Municipal de Salud. En un segundo video, en un segundo, perdón, tweet, la alcaldesa, la alcaldesa publica ese tweet que usted acaba de ver después de que se conoce que hemos pasado al color naranja de este semáforo epidemiológico. Entonces, según la información que está publicando la propia presidenta municipal de Hermosillo esta tarde, aunque Sonora va al naranja, Hermosillo se queda en el color amarillo de este semáforo epidemiológico porque aquí la circunstancia es distinta. Son otras jurisdicciones las que provocaron que Sonora regresara al naranja, según los datos que publicó la propia alcaldesa. En otro asunto, la Fiscalía General de Justicia del Estado activó una alerta a Amber para localizar a Wendy Margarita Morales Coria. Ella tiene 16 años y está desaparecida desde el jueves allá en Caborca. Esta jovencita fue vista por última vez cuando salió de su casa en la colonia Tierra Blanca. El jueves por la mañana y hasta el momento no se sabe dónde está. Se está pidiendo la colaboración de los ciudadanos para localizarla. En caso de saber de ella, se pide que por favor avise de inmediato al 911. Esta es una jovencita de 16 años que desapareció desde el jueves pasado allá en el municipio de Caborca. Si usted puede ayudar a localizarla, marque al 911 porque ya se emitió una alerta a Amber por la desaparición de esta jovencita. Repito su nombre, Wendy Margarita Morales Coria, tiene 16 años y es de Caborca. En otro asunto, también de Caborca. Una persona fue ejecutada hoy por la tarde en la colonia Contreras, igual Caborca. Los hechos se registraron sobre la calle Visani y Avenida N. La víctima, identificada como Alán, fue agredida a balazos. Quedó muerto en el lugar. Acudieron personal de la Cruz Roja. Sin embargo, este hombre ya había fallecido. Las autoridades ministeriales están realizando las indagaciones correspondientes. Desde luego, se abre otra carpeta de investigación para determinar o esclarecer el asesinato de este hombre. Otro hombre asesinado a balazos esta tarde allá en el municipio de Caborca. Mire lo que sucedió allá en el sur del estado. La Fiscalía General de Justicia de Sonora está investigando como feminicidio el asesinato de una niña, de una bebé, de un año, dos meses de edad, que fue asesinada con arma blanca por parte de su propio padre. Los hechos se registraron en el municipio de Benito Juárez a las 9.40 de la mañana de hoy viernes, cuando policías estatales de seguridad pública y policías municipales detuvieron prácticamente en flagrancia delictiva al probable responsable que resultó positivo al consumo de marihuana. En un domicilio que está ubicado en la cabecera municipal de Villa Juárez, la niña presuntamente fue agredida por Guillermo N., este sujeto de 23 años de edad. La hirió con un cuchillo, con un arma punzo cortante. La niña fue llevada al hospital, pero lamentablemente falleció. El agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, iniciando con las indagatorias correspondientes. Esto sucedió hace unas horas, sucedió hoy por la mañana allá en el municipio de Benito Juárez. Detenido este hombre por asesinar presuntamente a su propia hija de un año, dos meses de edad, una bebé. Voy a un corte, tengo más que contarle aquí las noticias. Al regresar voy a hablar con el presidente de Index de la industria maquiladora, Gerardo Vázquez. Resulta que se amparó, logró una maquiladora, logró ampararse contra este emplazamiento a huelga de la CTM. Le cuento más adelante. El calentador, el más adecuado en Pipezo. Grande, mediano o chico. Calentador instantáneo o convencional. En Pipezo, las mangueras para que fácil sea la instalación. Calentadores, regaderas, materiales, refacciones y herramientas. Lo necesario para un baño agradable en la plomería completa. Pipezo, el servicio ferretero. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido. Y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Hoy más que nunca, los jóvenes deben continuar sus estudios. Y en este año extraordinario, se requiere un apoyo extraordinario. Por esta razón, los recursos van por cuenta de los bancos y Fundación Televisa. Estamos más comprometidos que nunca. Porque ningún joven debe abandonar sus estudios, su futuro ni sus sueños. Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos. Y así, transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH. Para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos. Con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo. Con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos. Y así, transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH. Para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos. Con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. En pros y contras de Televisa Sonora seguimos presentándole los perfiles de los perfilados. A distintos cargos de elección popular son aspirantes. Este lunes 9 de noviembre en punto de las 9 de la noche vamos a platicar en pros y contras con Ernesto Gándara Camus. El exalcalde de Hermosillo, ex senador de la república, que hace unos días renunció a su militancia como priista. ¿Qué piensa? ¿Qué propone? ¿Qué ofrece? Ernesto Gándara Camus lo vamos a saber este lunes 9 de noviembre a las 9 de la noche en vivo. En pros y contras con Ernesto Gándara. Miren que nos hemos enterado que una empresa maquiladora logró ampararse contra uno de los emplazamientos a huelga que está impulsando la CTM después de este pleito que traen ellos con los concesionarios del transporte urbano. Tengo en la línea telefónica al presidente de Index Sonora de la industria de exportación, Gerardo Vázquez Falcón, para platicar con nosotros esta noche en las noticias. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Muy bien, Sergio. Gusto saludarles. Igual ha tomado en el público. Buenas noches. Bien, a ver, tú traes el pulso más apropiado. ¿Qué pasó? ¿Se amparó? ¿Logró una empresa de las que tú representas ampararse contra este emplazamiento que impulsa la CTM? Sí, es correcto. El juzgado tercero de distrito concedió la suspensión provisional en contra del acto que se reclama por la parte agraviada, que en este caso es una empresa maquiladora, y que se ampara en contra de la huelga específica. Entonces, te concede la suspensión provisional, y en este tipo de casos hay algo que se llama tercero interesado. En este caso es el sindicato de la CTM, que ya fue notificado, o que debió haber sido notificado en el transcurso del día, comunicándole que no pueden estallar la huelga en las instalaciones de esa empresa. Lo mismo te comento, que no es la única, que se metieron una serie de amparos para mitigar esto, que realmente ha sido un chantaje y una extorsión reiterada año tras año, y pues de manera estratégica se ha definido, se ha decidido, que el Estado de Derecho se haga prevalecer, ahora sí que prevalezca, para que ya no se sigan dando este tipo de cosas, porque Sonora ya no tiene dueños. Bien, a ver, es importante ir recapitulando todo esto. Entonces, estamos ante el amparo que se le concede a una empresa por este emplazamiento de los muchos que está metiendo la CTM. Se espera entonces que el resto de los recursos legales que interpongan las demás empresas, esa es una pregunta, salgan en el mismo sentido, esa es una. La otra, ¿hay empresas de otros ramos distintos al maquilador que están haciendo lo mismo? Sí, y de hecho puede ser cualquier agraviado, puede ser hasta una persona física que haya sido emplazada a huelga, o bien algún comercio o maquiladora o cualquier establecimiento que haya sido emplazado a huelga, y puede, por supuesto, ejercitar su garantía individual y promover ese tipo de juicios. De hecho, si gustan contactarnos, nosotros estamos dispuestos a poderlo direccionar correctamente para que esto ya no siga pasando en nuestro Estado y que prevalezca el Estado de Derecho. Esto, por otro lado, pues es una suspensión provisional, no significa que se haya concedido, otorgado la suspensión definitiva o el amparo y protección de la justicia federal en el centro del asunto. Habrá una audiencia incidental y otra constitucional para continuar esto. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis en que al menos se va hasta el día 18 de noviembre donde se tendrá la audiencia en el cuaderno incidental. Entonces, el 10 de noviembre que se tenía planeado, pues definitivamente no va a poder ser, en el caso de las empresas que están obteniendo la suspensión provisional para este tipo de emplazamientos a huelga. ¿De cuántas empresas hablamos, Gerardo, que están en esta condición? Mira, de nuestro sector son cerca de 10, pero son empresas grandes que representan un buen volumen o la mayor parte de volumen de los empleados y que esto no viola ni transgrede cuestiones de orden público. Sencillamente hay algunos aspectos jurídicos sobre los cuales prevalecen en este caso y pues también la autoridad se le está comunicando o notificando personalmente sobre esta suspensión provisional. Así es de que, pues estamos contentos desde un punto de vista tratando de que en su momento se aporten todas las pruebas para demostrar que son ciertos los actos que se reclaman y obviamente la inconstitucionalidad. ¿No viola esto el derecho a huelga de los trabajadores? No, porque realmente para que haya un derecho a huelga, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, debe haber la aprobación de al menos el 30% de los trabajadores, de las y los trabajadores que están de acuerdo en esa huelga. Y en este sentido han sido documentos los que han metido. No han pedido el consentimiento de las y los trabajadores ni se ha expresado en los emplazamientos. Al contrario, carecen de derecho y no es el derecho a una huelga, sino el no cumplir con los requisitos para una huelga. Bien, o sea, no ha habido asambleas en los sindicatos en donde los trabajadores voten por el sí o por el no de la huelga. Así es. No ha habido esas asambleas donde lo aprueben y no solamente que lo aprueben, sino que tienen que ir documentadas y tienen que demostrarse que las y los trabajadores lo aprobaron. Y pues en este sentido, como lo han venido haciendo y como lamentablemente hoy estamos vulnerables porque los sindicatos no han querido demostrar su gobernanza interna de democracia, sino que se reeligen y reeligen y reeligen eternamente. Eso viola también el capítulo 23 del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y que de alguna manera siguen pensando que hay dueños en el Estado de Sonora y siguen pensando que las mismas artimañas son las que se pueden hacer. Y pues sigo insistiendo al partido donde está el liderazgo actual de esta central obrera que ya no se dejen chantajear también al gobierno del Estado de Sonora. Le solicitamos que ya no se dejen chantajear por este tipo de intereses muy políticos y muy personales de quien los está generando. Gerardo, te agradezco mucho estos minutos y estaremos pendientes para conocer del resto de los procedimientos que están iniciando las demás empresas. A sus órdenes, un fuerte abrazo. Igual para ti, gracias. Gracias. Es Gerardo Vázquez Falcón, es el presidente de Index. Bueno, hay una empresa que logra este amparo. Digo, el procedimiento sigue, pero no podría estallar en esa empresa en particular la huelga a la que está llamando la CTM, esta huelga masiva, en solidaridad con los trabajadores sindicalizados del transporte urbano de Hermosillo. Que por cierto, los concesionarios pueden decir algo quizá el próximo domingo. Se está esperando. A lo que se refería él con ese apartado del que hablaba Gerardo Vázquez es que entre los acuerdos del Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá hay un apartado que obliga a la democracia sindical en el que se obliga México a democratizar los procesos internos de los sindicatos. Les explico rápido para pasar a otro tema. Los sindicalizados ahora votan en secreto. El voto tiene que ser abierto. Es decir, tiene que ser en urnas. Ahora votan a mano alzada en muchos sindicatos. Entonces, llevar el voto de los sindicalizados a la secrecía y en urnas, no a mano alzada, para que los sindicalizados puedan votar con más libertad con la que lo hacen ahora según los elementos que se entienden que hay en ese acuerdo del Tratado Libre de Comercio. Entonces, esa es la parte a la que tendríamos que caminar. Tienen que caminar los sindicatos en México a hacer de forma distinta sus procesos internos de democratización. En otro asunto, la aprobación de la ley Olimpia en el Senado de la República no modificaría la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia recién aprobada en Sonora, porque ya se consideran algunos puntos de esta nueva legislación. Dice el diputado Jesús Alonso Montes Piña. Él es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. El legislador informa que se deberá analizar la aprobación hecha por los senadores y en caso de que se requieran adecuaciones, se homologará la ley en Sonora. Ya tenemos aprobada nuestra ley Olimpia o amplia, pues la ley amplia que se le cambió el nombre por la dificultad que hubo de entendimiento. Es una ley así en los términos que la amplió el mismo Senado. Es similar a la nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Esperarla, hacer un comparativo con nuestra ley y si es necesario hacerle algunas reformas para que quede armonizada plenamente o si ya, como nosotros la tenemos, no contrapone, abarca lo que el Senado aprobó. Y la de nosotros ya lo abarca y aunque esté más amplia, como dice el nombre, pues bueno, así quedaría tal cual. Nosotros ya la aprobamos. Bueno, le conté aquí que el Senado aprobó esta ley Olimpia. Esta tarde en las noticias con mis compañeros Karina Barraza y Alonso Echeverría. Olimpia Coral Melo, que es la principal promotora de esta ley, y por eso se llama ley Olimpia, platicó con Karina Barraza y Alonso Echeverría sobre la aprobación de esta ley Olimpia en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo para las noticias de Televisa Sonora. Bueno, sentimos muy contentas y yo creo que es justo el altavoz que hemos tenido en muchos estados. Recordar que fue el caso de Sonora cuando fuimos a promover esta reforma y que una de las cosas era justamente el ciberseño del tiempo. Con esto volvimos a decir al Congreso de la Comisión de Domana. Teníamos razones. No tenían que haber cerrado las pochas de Congreso a mis compañeras en el Estado. Hoy apropiadamente se aprueba en el Senado bajo todas aquellas perspecciones y investigaciones que hemos señalado hace varios años. por un lado la ley de acceso para reconocer la violencia digital con la violencia de actos agravados y perpetrados a través de los espacios digitalizados que dañan la privacidad, la intimidad la vida digna de las mujeres y por otro lado se indica hasta contra el examen de cárcel el 199 textos del penal la difusión y producción de contenido íntimo sexual y lo digo con letras grandes, íntimo sexual les dijimos que tenía que esperar que al menos el senado lo escuchó y ahora pues tendrá que ser al menos una conciencia que también lo escucha el Congreso del Estado de Sonora que aterriza, que baje y confiamos mucho en que esta conciencia que se tenga sea justamente para implementarla y ahora que se va a cambiar más, a aterrizar en lo local también que se aterrizan las prácticas de prevención de políticas públicas para combatir esta violencia de raíz no solo como un cambio legislativo o una bandera político es Olimpia Coral ella habló para las noticias con Karina Barraza y Alonso Echeverría hoy de 2 a 3 de la tarde justamente sobre la aprobación de esta Ley Olimpia por eso se llama así Ley Olimpia por ella por Olimpia Coral la terna de aspirantes a la presidencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas propuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich fue dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado esta terna la integran Octavio Grijalva Vásquez Jorge Jomans Rosas y Carolina Flores Medina ellos fueron entrevistados por los diputados y serán votados por el resto de los legisladores en el Pleno en una sesión ordinaria quien sea electo como comisionado deberá tomar protesta bueno tomar protesta ante el Pleno del Congreso y estará frente al cargo en un periodo de 5 años según lo marca la ley bueno voy a un corte más adelante aquí en las noticias este es el último día bueno le queda un poquito a este día para pedir el reembolso del examen Ceneval porque no se hizo usted lo recuerda al regresar le cuento también ya viene Aarón Grajeda este lunes no te pierdas los temas interesantes que trataremos con nuestra sexóloga oigan que hiciera los famosos el fin de semana también lo vamos a platicar los consejos de Lupita Luzanilla no pueden faltar vamos a cantar con Conchita Cesarán y muchísimas cosas más en donde ¡Qué gusto! ¡Llegó! ¡El aniversario Ava Rey! Celebremos ahorrando como la carne para asar selecta en oferta en $129.90 o la pierna de puerco sin hueso $59.90 celebremos con el aniversario Ava Rey envíos gratis en uno y dos días y ofertas exclusivas también todo eso y más con solo una membresía y todo por solo $99 pesos al mes ¿tú crees que nací ayer o qué? Sí papá yo tampoco nací ayer ¡Créelo! Con Amazon Prime obtienes películas, series y música más envíos gratis todo por tan solo $99 pesos al mes Es por pasión Es por honor Es por hermandad Es por ti Es por tu familia Es por México Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos La Gran Fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de México Tu donativo puede lograr grandes cambios en las personas que ahora se encuentran en situación de calle Por ellos podemos participar para que cuenten con un lugar donde recibir alimento servicios de salud y capacitación para el trabajo Súmate a esta causa y aporta tu donativo Va por ellos Le recuerdo que este domingo en punto de las 8 de la noche por la señal de Televisa Sonora le tenemos la retransmisión de pros y contras Platicaremos con Ricardo Burs y abordaremos muchos temas sobre todo la agenda política con el tema de las mujeres ¿Qué opina Ricardo Burs de los feminicidios de la violencia de género y de las marchas feministas? ¿Lo va a platicar? ¿Cuál es su perspectiva de Sonora y de los sonorenses? Preguntas personales y mucho más 8 de la noche pros y contras por Televisa Sonora No se lo pierdan Bien, hoy como todos los viernes el comentario de Aarón Grajeda Poco a poco un grupo nacional con más compatriotas con más compatriotas en Estados Unidos 36 millones de mexicanos viven del otro lado en tanto que en nuestra tierra habitan hasta 1.5 millones de norteamericanos para rematar nuestro país es el principal socio comercial de los norteamericanos por ello si bien es muy difícil saber cómo será la relación con la administración Biden hay campos en los que sería muy bueno poder colaborar desde el primer día en economía potenciar por ejemplo el T-MEC en migración dejar de hacer a México el contenedor de migrantes centroamericano en la diplomacia disminuir el discurso anti-mexicano y de ser posible algo que nos llega al corazón es poder colaborar más con la nueva administración en dos campos de interés mutuo el combate a la inseguridad y la corrupción estimados televidentes aún no se ha contabilizado la última boleta en la elección norteamericana pero al parecer ganará el demócrata si es así ojalá venga pronto Biden a México para que vea que más que muros son puentes lo que requiere una relación bilateral para estar a la altura de los retos del siglo XXI pues hay algunas señales algunas que indican que podemos tener una mejor relación con Biden que la que hemos tenido con Trump porque la que hemos tenido con Trump es francamente accidentada y lo platicamos ahorita no porque Trump sea republicano sino porque es Trump es como es él en lo particular si una figura que fue muy agresiva que utilizó a México como piñata en muchos eventos para evidentemente hablar a su electorado algo que tuvo muy claro Trump es que su popularidad y su electorado era muy fuerte al grado tal de que tenemos hoy en el filo de la navaja la decisión como has comentado muy acertadamente Sergio están estados definidos como Filadelfia ya al lado del partido azul en este caso al partido de Biden los demócratas y esto puede ya en pocos días decidirse estamos ante la expectativa de un revés en Arizona algo que no pasaba de hace 11 años y pareciera ser que pudiéramos replantear algunas cosas con Biden se espera una retórica más humana respecto a la migración algo que nos duele personalmente se espera también un mejor trato en la relación en torno al manejo de las tecnologías limpias por ahí viene también su sentimiento en emigrar hacia energías y tecnologías verdes entonces pueden darse cambios significativos y algo que apoya mucho Biden en la relación con México es combate a corrupción y el combate a la inseguridad todo se puede pasar menos cambiar la política armamentista eso está en el corazón de los Estados Unidos eso es la esencia de ellos oye bueno ya para finalizar leía una reflexión en el diario del país decían ellos en un editorial gane o pierda Donald Trump ya demostró que no es un accidente electoral y no es parte de la ola populista del mundo es correcto aunque pierda ya lo demostró así es Biden va a tener que luchar con una personalidad norteamericana que va a quedar en el ADN por muy buen tiempo en los Estados Unidos te veo el otro viernes acá nos veremos que te vaya muy bien bueno ahí está Aaron Guerajeda todos los viernes con su comentario aquí en las noticias vamos a revisar las temperaturas del día y regreso tengo más noticias para ustedes gracias gracias ¡Suscríbete al canal! Ofertas de calentamiento, un adelanto del buen fin, colchón matrimonial a precio de individual y king a precio de queen, box gratis en modelos seleccionados y 50% de descuento. Aquí le vamos a dar con todo a las ofertas chafitas. Llegó la feria de Oxxo, ahorra y llévate a casa las mejores promociones, porque ahora puedes llevar tus guisos favoritos de O Sabor hasta tu casa. Ahora, disfruta de su presentación de medio litro, como chicharrón en salsa verde, barbacoa, carne con chile, frijoles y muchos guisos más con tortillas incluidas. Oxxo, a la vuelta de tu vida. ¡Es que no ves que es un ninja, cuadrón! ¡Kelía nos llama! ¡Rangers listas! Enfrentamos algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado. Te tenemos dos noticias. La buena es que Bécalos sigue impulsando a sus becarios. La extraordinaria es que tenemos un lugar para ti. Queremos que sigas estudiando. Nosotros te apoyamos. Busca las bases de la beca extraordinaria en Bécalos.mx. Bécalos. Hay talento. Solo falta apoyarlo. Se acerca la época más barata del año. Sí, el buen fin 2020 viene con mucha sorpresa. En Televisa Sonora estamos listos para presentarte las mejores ofertas. Las mejores promociones para que aproveches los días más baratos del año. El buen fin en Televisa Sonora. Atrapa lo mejor de la NFL. Presentamos el nuevo programa que trae para ti. Cada anotación de cada juego, cada domingo. Vive toda la acción en un solo lugar. Blitz NFL. Este domingo, 11.45 de la mañana, por el 9. Today, tu pase completo a la NFL. Estás viendo Televisa Sonora. Somos multiplataforma. En el 12.1 de tu televisor. En nuestra página web. www.televisasonora.tv Televisa Sonora. Facebook, Instagram y Twitter. Televisa Sonora Oficial. Somos Televisa Sonora. Televisa Sonora. Seguimos juntos. Marisol Montaño es madre de una pequeña lesionada en el incendio de la guardería ABC. Ella, junto con otras familias alrededor de 28, lograron ingresar al edificio de la Secretaría de Gobernación brincándose el cerco. Hemos visto unas imágenes que en donde ellos, bueno, irrumpen de algún modo en el edificio o en las instalaciones, mejor dicho, de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Ellos están plantados ahí desde el lunes de esta semana. Y está de nuevo en la línea. Ayer había hablado con ella. Hoy, de nuevo, me comunico con usted. Marisol, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Sergio. Buenas noches. Cuénteme, ¿qué pasó ahorita en la tarde? Pues fíjate que nos cansamos de seguir esperando licenciada en China a las afueras de Segó. Yo creo que llegamos a nuestro límite porque nadie salía a atendernos, ni siquiera derechos humanos. Nos acercaban a preguntarnos si estábamos bien, si ocupábamos algo. Decidimos brincar el cerco de la Secretaría de Gobierno. Bueno, somos 11 papás los que estamos aquí adentro y no nos vamos a mover hasta que nos reciba el licenciado en China. ¿Dónde están? Ahorita, por ejemplo, usted, Marisol, ¿dónde está ahorita? Estoy sentada en la macetera del patio de Segó. El patio central de la Secretaría de Gobernación. Estoy viendo unas imágenes en donde hay, al parecer, dos padres que están ya entrando y como que tratan de impedirles la entrada, el personal de vigilancia de la Segó. Así es, Sergio. Fíjate que, pues, es su trabajo, ¿no? Lo entendemos, pero esperemos que entienda nuestra desesperación por que nos atendieran. Mis compañeros sí fueron detenidos por algunos policías que están cuidando el área. No se propagó a golpes ni nada, sino que nosotros por manos arriba entramos sin empujarnos, sin golpearlos. Ahorita en mi mano derecha tengo cuatro filas conformadas de ocho personas, cada una vigilándonos aquí adentro. ¿Están ahí personal de vigilancia? Estos mismos con uniforme de camisa blanca y pantalón azul, ¿están ahí? Así es, camisa blanca, pantalón azul y todos uniformados en color azul. Bien. ¿No ha salido nadie a atenderlos? Salió el licenciado Irasoque, que es mano derecha del licenciado Encinas, a decirnos lo mismo, ¿no? Que esperáramos, que no estaba enterado del caso, que lo van a ver, y dijimos, sí, ya dejen de hacernos dar tanta vuelta. Sabemos que sí están enterados del caso y ahora queremos que se entere que no nos vamos a mover. Ya estamos adentro y no nos vamos a mover hasta que nos atiendan. ¿Están ustedes en los patios, digamos, en el patio central de Gobernación? Así es, Sergio. Y tuvimos que quitar las cruces que habíamos puesto afuera. Sí. Metimos cruz pro cus y los encajamos en los árboles de aquí dentro de Segón. A ver, recapitulando. Ustedes están en esa protesta porque Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, les cambió un lugar de una reunión que iba a ser ahí mismo, ahí donde están ustedes ahorita, iba a ser la reunión, pero él se las cambió a un salón de un hotel, cosa en la que ustedes no estuvieron de acuerdo. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Sergio. ¿Y cuál es la diferencia en que esté ahí o en un hotel? Lo que pasa es que el señor, ya estamos cansados de promesas. Entonces, nosotros le manifestamos que quería que fuera en Secretaría de Gobernación porque ya sabíamos que nos iba a hacer puras promesas. Entonces, nosotros queríamos que fuera aquí porque nosotros queríamos quedarnos aquí adentro hasta que resolucionaran todo y que eso se acabe. No va a durar más de media hora la plática. ¿Ya les prestan los baños? ¿Por qué no se los prestaban? Sí, fíjate que vinieron derechos humanos y lo primero que pedimos, porque vamos a estar aquí adentro encerrados, somos tres mujeres y son siete hombres que nos prestaron los baños porque no podemos hacer las necesidades aquí en las instalaciones públicas. Ahora que me lo menciona, ¿han ido a hablar con ustedes personal de la Comisión de Derechos Humanos Nacional o de ahí de la Ciudad de México? Sí, de aquí de la Federación, desde la Ciudad de México. Estuvieron presentes ahorita en la reunión que tuvimos con el licenciado Isoqui, que es, como te comento, es el segundo de licenciado Encinas, con las mismas promesas de siempre. Por eso le dijimos, ok, vamos a empezar mesa de trabajo, pero no nos vamos a mover de aquí hasta que las cumpla. ¿Cuándo empezarían esas mesas de trabajo? Ahorita se nos acercó el señor y nos dice que el licenciado Encinas está dispuesto a recibirnos el día lunes. El próximo lunes, o sea, van a pasar ahí el fin de semana. ¿No se piensan mover aún con esa promesa? No, porque ya estamos cansados de promesas. Sabemos que siempre nos dicen lo vamos a ver, hacemos un escrito, se firma, queda evidenciado, pero nos vuelvan a hacer lo mismo otra vez. Marisol, le agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias, Sergio. Que le sea leve la estancia ahí. Muchas gracias por estar pendientes. Estamos muy pendientes y que le sea leve la estancia ahí. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Ella es Marisol Montaño. Ella estaba hablando por su teléfono celular desde una macetera que está en el patio central de la Secretaría de Gobernación, allá en la Ciudad de México, a donde ellos irrumpieron. Se brincaron el cerco, ella misma lo contó aquí, porque no los habían querido recibir. Ahí en Gobernación. Voy a hacer una pausa y regreso. Hay más noticias. Gracias. Gracias. Disfrute su fin de semana, relájese, diviértase lo posible, pero ojo, sigámonos cuidando. Y este lunes aquí estaremos muy puntuales con ustedes en las noticias. Ya entró en vigor la ley Olimpia, pero a nivel República Mexicana hablaremos de los detalles. Seis y media de la mañana, lo esperamos. Llegó el aniversario Ava Rey. Celebremos ahorrando, como el frijol pinto a granel que lo lleva por solo, 28.90. O el detergente Volt, aproveche, 16.90. Celebremos con el aniversario Ava Rey. Las chicas ConstruMath tienen herramientas para el trabajo duro. Careta electrónica para soldar, 544. Soldadora inversor Munich, 130 amperes desde 1990. Inversor, 200 amperes, Oakland, 4200. Panel W para muros desde 459. ConstruMath, una completa ferrería a su servicio en Periférico Norte y López del Castillo. La abuela está ahorrando a lo grande este Buen Fin en Amazon. Comprando electrónicos, ropa, videojuegos, artículos para el hogar y mucho más. Y pronto estará estrenando con los mejores ahorros del año. Espera las ofertas del Buen Fin en Amazon, de 9 al 20 de junio. Llegó la Feria de Oxxo. Ahorra y llévate a casa las mejores promociones. Porque ahora puedes llevar tus guisos favoritos de O Sabor hasta tu casa. Disfruta de su presentación de medio litro. Como chicharrón en salsa verde, barbacoa, carne con chile, frijoles y muchos guisos más con tortillas incluidas. Oxxo, a la vuelta de tu vida. ¡Súbale, súbale, hay lugares! Aquí caben los chaparros, los altos, los morenos, los más morenos. Solo son parejas, todas las parejas. Para los típicos que visten de traje, para el que consiguió su primer trabajo, para las que demuestran que no existe el sexo débil. En México, ¿cabes tú? ¡Y cabemos todos! Fundación Televisa, ¿tienes el valor o te vale? En la Tatagüila queremos desearles un excelente fin de semana. Y este lunes, chile, a las 11 de la mañana. A las 11 tendremos videos nuevecitos de paquete, pa' que no se lo pierdan. Además, espectáculos y qué más, ¿eh? Y la loca, la calareta. ¿Aquí va a estar con nosotros? A las 11, recuerden, si se le pasa. A las 7 del recalentamiento. Llegó la Feria de Oxxo. Ahora y llévate a casa las mejores promociones. Porque ahora puedes llevar tus guisos favoritos de O Sabor hasta tu casa. Disfruta de su presentación de medio litro, como chicharrón en salsa verde, barbacoa, carne con chile, frijoles y muchos guisos más con tortillas incluidas. Oxxo, a la vuelta de tu vida. ¿Tercos? Sí, somos muy tercos. Somos tercos como Diego, quien escuchó que no podría hacer deporte, pero ese no fue motivo para detenerse. Tercos como Evelyn, quien a pesar de un diagnóstico de cáncer, hoy está a punto de entrar a la universidad. Y tú, tú también has sido terco. Tu terquedad nos ha llevado a construir los mejores centros de rehabilitación que existen y ser una de las cuatro instituciones que salva a más niños y niñas con cáncer en todo el mundo. A lo largo de 23 años, con cada donativo, tú lo has hecho realidad. Pues cada niña o niño que sale adelante es resultado de la terquedad de todos y juntos lo volveremos a lograr. Este 5 de diciembre, apóyanos. Sigamos siendo orgullosamente tercos. Teletón, nos mueves tú. Tu donativo puede lograr grandes cambios en las personas que ahora se encuentran en situación de calle. Por ellos, podemos participar para que cuenten con un lugar donde recibir alimento, servicios de salud y capacitación para el trabajo. Súmate a esta causa y aporta tu donativo. ¡Va por ellos! Hoy, 6 de noviembre, es el último día para pedir el reembolso del examen Cineval para entrar a la prepa. Un trámite que se puede iniciar, aquí se lo informé hace días, en el sitio prepasonora.gov.mx. Se trata de un pago de 205 pesos que se hizo para tener acceso a la evaluación. Pero, como no se hizo el examen, porque no lo permitió la contingencia sanitaria, se puede pedir el reembolso. Es importante que ustedes ingresen a ese sitio web que les acabo de decir con los datos, que tengan en la mano el número de folio del aspirante, decir el muchacho o muchacha, los datos de número de cuenta a donde se les tiene que hacer el depósito y con la información de fecha de nacimiento, correo electrónico y número de contacto. Si ustedes no piden ese reembolso, ese dinero va a pasar a la Secretaría de Educación y Cultura y se va a utilizar una inversión educativa, según lo informaron. Es decir, ustedes pueden entrar a ese sitio, ahorita en este momento, si quieren, y pedir, pero tener a la mano todos esos datos que les acabo de decir, y pedir ese reembolso de 205 pesos a aquellos padres que hayan pagado, que hayan depositado el dinero para el examen Cineval, que finalmente no se aplicó. Integrantes de la Asociación de Salones de Eventos Sociales en Hermosillo están esperando la ampliación de horarios para la celebración de eventos en salones bien establecidos y evitar con ello las fiestas en lugares distintos. Así lo han estado esperando, vamos a la nota, pero permítame el apunte, pues esto lo dijeron antes del color naranja del semáforo, pero igual ellos esperan. Aún no se define de manera oficial por parte de la Secretaría de Salud de Sonora la ampliación de horario para salones de evento, informó José Ramón Cota, presidente de la Asociación de Salones de Eventos Sociales en Hermosillo, Aleix. Después de manifestarse el martes pasado, en contra de las restricciones de horarios y medidas anunciadas por el Consejo Estatal de Salud, se acordó de palabra con la autoridad estatal que tanto músicos y salones de eventos podrían operar hasta la medianoche, pero no se ha emitido algún comunicado oficial. Estamos esperando respuesta por parte de ellos, no vamos a abrir, vamos a esperar que ellos den los respectivos anuncios, Karina, y nosotros poder trabajar de la mejor forma posible. Indicó que son alrededor de 180 los integrantes de Aleix y, a su vez, existe una importante cadena de proveeduría que se ve afectada con la reducción de horarios. José Ramón Cota insistió en que los operativos o restricciones sean para lugares que incumplan con protocolos, así también que se realicen inspecciones en salones que laboran de manera clandestina. A los diferentes órganos de gobierno para que actúen en consecuencia de todos los lugares ilegales, que no cuenten con sus permisos, que no cuenten con sus protocolos y que no estén dentro de la asociación Aleix para estar trabajando como locales propiamente. Si le cerramos la puerta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la sociedad se está asfixiando, tratan de hacer sus reuniones y lo hacen en casas particulares, en los patios, en los terrenos clandestinos o rurales. Karina Barraza, las noticias. Bueno, acuérdense, regresamos al semáforo al color naranja en Sonora, pero la alcaldesa dice que en Hermosillo vamos a seguir en amarillo. Hay que esperar a que lo que diga, lo que determine el Consejo Municipal de Salud que se va a reunir la próxima semana. Será, yo creo, muy importante para estos negocios. El presidente de los Estados Unidos volvió a dar un mensaje en público en el que señala que intentan hacerle fraude. Donald Trump dice que quieren hacerle fraude. Y Biden, el competidor, también dio un mensaje, pero más conciliador. Con este llamado a la calma, el candidato demócrata Joe Biden, se dirigió al pueblo estadounidense para exhortarlos a tener confianza en su sistema electoral. Desde la mañana, el presidente Trump demandó en Twitter, detengan el conteo, y anunció que todos los estados recientemente reclamados por Biden serían demandados legalmente por fraude electoral. Más tarde, jueces de Georgia y Michigan desestimaron las demandas interpuestas en esos estados. Solo en Pensilvania ganó un fallo de apelación para enviar a más observadores a los sitios donde se están procesando los votos. Por la tarde, el presidente Donald Trump por fin salió a hablar ante los medios. They want to find out how many votes they need, and then they seem to be able to find them. They wait and wait, and then they find them. And you see that on election night. We were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes. And we're still ahead by a lot, but not as many, because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided. Las principales cadenas estadounidenses de televisión como ABC, CBS, Univision, Fox News y NBC transmitían el mensaje, pero casi de manera simultánea lo cortaron. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. And Ari Melber don't go far, given that you are our chief legal correspondent. There are no illegal votes that we know of. Los medios argumentaron de forma muy similar que la decisión de cortar la transmisión del presidente era porque estaba presentando información falsa o engañosa. Gracias, señor presidente. Pues es una fuerte polémica la que se generó allá en los Estados Unidos porque las televisoras allá, las más importantes, censuraron el mensaje del propio presidente de los Estados Unidos. Bueno, tras 10 días desaparecido, desaparecido una gran movilización en redes sociales y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, fue encontrado el estudiante que fue víctima de una broma por parte de sus compañeros. Un grupo de alumnos se congregó este mediodía a las afueras de la preparatoria 5 sobre Calzada del Hueso para exigir a las autoridades colaboren con la búsqueda de Jorge Barrera Ríos, quien desapareció el pasado lunes 26 de octubre en la Alcaldía Tlalpan. Su grupo de la escuela le hizo una broma de que tenía que venir aquí y después de esa broma le siguieron haciendo bullying y entonces él salió de su casa y desapareció. El bullying es muy presentado, sobre todo en la prepa, por maestros, por compañeros. Yo lo he anotado desde mi primer año de prepa. El compañero sí sufrió bullying por parte de tres chicos. Los jóvenes realizaron una brigada y colocaron la foto de su compañero. Realizaron pintas en un vehículo de seguridad universitaria y anunciaron un paro de 48 horas. Los familiares de Jorge también llegaron a las instalaciones. Hijo, Jorge, te estamos buscando por todos lados, nos están ayudando. Ojalá que te encuentres muy bien. Ya tienes los teléfonos de nosotros. Por favor, comunícate. Tu tía y yo, tu papá y tus abuelos, te esperamos. Sin importar dónde te encuentres, por favor, regresa. La prueba, inclusive hay audios al compañero. ¿Lo van a seguir justificando? No me interesa lo que diga. En solidaridad con la familia de Jorge, los estudiantes anunciaron un paro online de 48 horas y exigieron a las autoridades que expulsara a los alumnos del grupo 454 que tres días antes de su desaparición le jugaron una broma y notificaron al joven que debía presentarse a un examen presencial de geografía. Entonces, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿vamos a hacer el examen en la prepa? ¿Se tiene que hacer el examen en la prepa o no? ¿Sí o no? Nada más responde un mes. Jorge acudió al llamado en compañía de su madre, pero resultó falso. Posteriormente, regresó a su casa y reclamó a sus compañeros el engaño. Ah, y aparte, tengo que ahora trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover ese cielo, mar y tierra, para casi llegar a la preparatoria. Entonces, por favor, cuando uno les diga ya fuera de Coto, pues ya me hicieron un muy mal rato, créanme, uno muy malo. Tres días después, el joven salió solo de su casa, localizada en la colonia Ampleación Isidro Favela, cerca de la una de la tarde. Solamente quiero comunicarles que mi hijo no trae celular, por eso es que no lo podemos contactar. Gracias a todos por su apoyo. La noche de este jueves, Jorge se comunicó con su familia y les pidió lo recogieran en la escultura del Sol Rojo, cercano al Estadio Azteca. Bueno, pues es todo en las noticias, muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana. Aquí nos vemos el lunes a las 8, como siempre, por Televisa Sonora. Televisa te acompaña. Televisa presenta.